¡San Antonio! ¡San Antonio! El día del compromiso le pedí que me comprara Una lámpara para el piso, la más grande que encontrara Tenía de luz en no sé cuánto brazo Y con tanto peso que se descorgó Pasaba de mi novio y de un embarazo Igual que una chiva de loco quedó Y ahora sueña con ser invento Y me larga por el corredor Te lo digo sin parar, Agelina se va a ver un ejemplar Te lo digo sin parar, que el invento que yo tengo aquí en el coco En que el barrio va a formar una ensalada Y aunque digan al principio que estoy loco De seguida la razón me va a nadar Te lo digo sin parar Inventado para el hambre unas pastillas Que las tomas a la hora de la hermosa Y parece que has comido tres tortillas Dos conejos y un tazón de polea ¡Ay mamá! Un tazón de polea Y las voy a patentar Pues las tengo de perdida y de escabeche De mollete con manteca colorada De pasteles y también de arroz con leche Y de pollos con batatas a leña Por decirlo sin parar El tontucio de mi novio se ha fugao Y lo buscan por la tierra y por la mar Porque torquen las pastillas se ha atracao En vez de quitarle el hambre le da más ¡Ay mamá! ¡El hambre le da más! Por decirlo sin parar Y por culpa del maldito lámpara Su alcerrado y miras flores se verá Como no me salga pronto otro pelma Su solterita pa' lo retoría queda Por decirlo sin parar Por decirlo sin parar Por decirlo sin parar Por decirlo sin parar